¡Vamos! No, 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 no me la toques He estado dando la gana y la lluvia se está plantando Siempre los domingos me quedo en casa para descansar Preparo las papas, una invitada, siempre me agrada Yo soy divorciado hace cuatro años, no doy en nada Pero mira como misas son todas las vecinas Quiero probar que no me toques la puerta Que no me toques la puerta, que no está rucidando Siempre los domingos me quedo en casa para descansar He estado dando la gana y la lluvia se está plantando Siempre los domingos me quedo en casa para descansar Que no me toques la puerta, que no está rucidando Siempre los domingos me quedo en casa para descansar Que no me toques la puerta, que no está rucidando Siempre los domingos me quedo en casa para descansar He estado dando la gana y la lluvia se está plantando No, 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 no me la toques Que no me toques la puerta, que no está rucidando No, 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 no